Eso si quiere, se le defina. ¡Galala! ¡Mirad, no está bien! ¡Ay! ¡Ustedes que la viven! ¡Ay no! ¡Va! ¿Usted es celosa? ¿No está celosa? Va, entonces mire, la siguiente sorpresa es esta, mire. Vaya, parate a la de la... Tráiganla para acá que la... ¡Paráte! Traela ahí que se pare a la de la niquima. ¡Espera, para la abuela! Abrazala, levantala, levantala León, ahí está, mira, ahí está, venga. Pelos los dientes, pelos los dientes, igual lista. Abra la boca. Cierra los ojos. Entonces, ahí tenemos lista, niña, le van a dar vueltas o no, así no va. Vaya, vaya, pegale pues, pegale, 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 pegale. Vaya, pegale pues pegale. ¿Dónde está? Pegale, hija. Vaya, ahí está, ahí está. Uno, dos y tres. Dale, dale, abajo, abajo, abajo. Pégale, pégale, pégale. Arriba, arriba, arriba. Eso. Ya casi, ya casi. No, hombre. Ve, ay no. Ya agarrada pues. Abajo, abajo. Ahí está pelado. Muy largo tenés el lazo, muy largo. Te cuesta subirla. ¿Dónde? Ah, dos. Deja, ahí. Ahí, caballo. Dure, duro. Ya le estartaló la oreja. Duro. Duro, duro. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale. Pégale, pégale. Pégale. Agarre bien el leño, no lo vas a soltar hija. Pégale, pégale. Pégale. Arriba. La Erika por estar ahí en vueltas, mirando desde allí. Ya le doy el brazo. Ya le doy el brazo. Ya le doy el brazo. Con el otro hija. Con el otro. Y las canillas. Vaya. Sigue la siguiente pues. Vos. Sigue la chelita. Ni uno le botaste, hija. No. Ay, está dura. Amárrenla, amárrenla. Miren. Tienes. Y ya. Jajaja. Jajaja. Ya. ¡Muy! El que? Abajo, abajo, abajo. Arriba. 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 Arriba, 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 arriba. 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 A un lado, a un lado. Arriba. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No, pero esta bueno! ¡Ya la va a pegar! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Mis, mis! ¡Ay, la chunga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Rrrrr! ¡Vaya! ¡Sigue la siguiente! ¡Claudia! ¡Shh! ¡Vaya! ¡Ah, pues es que es buena marca! ¡Me creía! ¡Es que duele la mano! ¡Una que tuviera potente para que pasaran todo! ¡Pues si! ¿Por qué no? ¡Así lo vemos! ¡Amarrenla! ¡Nelson! ¡Sere! ¡Esta es mi bebé! ¡Es mi bebé! ¡Vaya! 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 ¡Ele! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Venga la piñata! ¡No, hijo de Lule! ¡Ves! ¡Dale! ¡No te tienes que estar viendo! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! ¿Por qué no lo agarras bien? ¡Los reflejos de Kinko! ¡Hijo de Lacha! ¡La de Guayigata, la pobre! ¡Ay no! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡Sigue Nelson! ¡Hasta me peleé! ¡Mire! ¿Y en qué? ¡No! ¡Es que no pegó en el lazo! ¡Y en la piñata! ¡Vaya! ¡Abarren a Nelson! ¡Mírenlo! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Dale! ¡Va a pasar así! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bofito el palo! ¡Eso sí! ¡Pero! ¡No! ¡Pero si se le moja una buena! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ay! ¡Déjelo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oye Nelson! ¡Vamos Nelson! ¡Vaya! ¡Empújale y arremanguele! ¡Pero si cuando se les diga para! ¡Para! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Con todo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Nelson! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Agárrelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Déjale cómo se ha comido Nelson! ¡No se ha comido! ¡No se ha comido por eso! ¡No! ¡No se vale quitar el trajo! ¡Jajajajaja! ¡Mira! ¡Le apacho la nariz! ¡Ah! ¡Cómo la tira! ¡Vaya! ¡Está segurada ya! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Así la tira igual que los murciélos! ¡Péguele duro! ¡Sí la tira como le dice! ¡Mira para ver qué acaba la tienda! ¡Ahí! ¡Péguele! ¡Péguele duro! ¡Péguele duro! ¡Qué bruto! ¡Jajajaja! No hay culules Vaya, espere Nel, vamos a ver ahí como está eso Bueno, sigue Willy Ahí está Le ponemos otro Va, pues ahorita Ahora sí Ahora sí, agárrense Eso Levantala Eso Bajala Eso está bueno, Yuri Arriba, abajo, abajo Ahí, adelante Eso Ya botó hojas La cabeza le va a arrancar de un solo Yo le dije No, 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 allí Eso 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 Arriba Cuidado con la frente de papá En frente Ya, ya, Lio Ojo, otro lesionaste Eso Ya la quiere Ahí va, ahí va Revesazo, revesazo Eso Tira un revesazo, abajo y arriba Acuérdate de la película de la pichanga Ya, se acabó ya, Nio Hola, Claudia, a correr y vaya Vaya Ahí atuja, tira a la pichanga Tía, tira a la pich�a